Por estar encauzadas algunas denuncias de orden penal, es muy difícil para su servidora emitir algunas opiniones al respecto. Las investigaciones siguen su curso, no soy como secretaria de educación una persona que pueda investigar, no tengo esas facultades. Sí se están dirimiendo en la Fiscalía varias denuncias de orden penal. Y bueno, estableceremos comunicación institucional para que la información que tengamos que dar a esta misma se dé sin ningún problema. Pero en ese sentido no podría yo dar más denuncias. ¿Cuántas son las denuncias? Es un número importante, son más de 70. Sin embargo, insisto, la instancia que tiene la información es otra, es distinta a la Secretaría de Educación. Pero en la medida que a nosotros, de manera oficial, nos se ha requerido información, por supuesto que estamos apegándonos al derecho y daremos la información a quien así nos denuncie y que, por supuesto, tenga las oportunidades. ¿Puede que alguna de estas están dictadas el secretario militar? Insisto, son de órdenes, digamos, institucionales esas investigaciones. No tengo facultades para hacer público a algún hombre, estaría yo causándole un daño posible a alguien y no es el caso. Yo agradezco la comprensión de todos ustedes. Secretaría, ¿todos entidades han dado problemas por el tema de corte de cabello? ¿Han faltado?